Carlos Alcaraz ha hecho historia en Wimbledon. Se ha coronado con su victoria ante una final muy reñida contra Djokovic. Tras un duro partido, Carlos se convierte en el quinto español en ganar el torneo y en el tercer hombre más joven a sus 20 años en asaltar el reinado de victoria de Djokovic. Carlos pujó hasta romper el saque del serbio, confirmando así su superioridad, arrebatando el sueño de Djokovic de alcanzar a igualar los ocho títulos récords de Roger Federer. Alcaraz es el nuevo campeón de Wimbledon. A sus 20 años ha hecho historia como el tenista que destronó a un Nova Djokovic que se había mostrado intocable en las últimas cuatro ediciones previas, que sumaba 45 victorias consecutivas, 10 años de racha en la pista central del All-Inglad Club, 34 victorias consecutivas en el torneo y hierba, 26 en Grand Slam. Djokovic no cedía en Wimbledon desde los cuartos de 2017, cuando se retiró ante Thomas Verdic por una lesión de codo. Dinos qué opinas, suscríbete si no lo estás para más noticias.